Puedo encontrar mas personas Ya, yo ya estoy en 5 pisos pero Solamente yo pude salvar 2 personas No hay mas Ah, WTF Ah, mierda No pasa nada BAM 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 BOOM BOOM Ya, pero que parece que yo no quiero engordar como le hago Toma mucho alcohol HEMO ¿Qué es eso? 20% de crítica Ya, I think Encontré una persona I would never see you around Look like your experiences with a sword You don't look like a sword Are you on adventure? I'm light Can you first let me out? Adventure Don't get lost light Ok, vete Ya encontré una persona para A A A BOOM 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 Ok, perfecto Easy De verdad Que fácil Que mal La gente se ve Ok, porque no juega No importa No importa No importa que sea No importa Oiga, 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 oiga No me, no me hagas eso No me, no me hagas eso No me, no me hagas eso Me 가 No Don't No tengo Solamente me da 3000 En serio? Por que? Hello No, no, no. ¿Qué es esto? ¡Prega tu cartas! ¡Están bien! ¡Yo voy para darte la casa! ¡No tengo dinero, no tengo dinero! Training Porra, mi dios de horano no se dio cuenta. Oiga, eso... Ah, sí. Yo bajé a cinco pisos. Con muy buenas cosas. Pero... Ah, me morí. ¿Eh? Yo no solamente juego el roll, man. What the fuck? ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué haces? ¡No, no, no te pierdas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que haces! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¿Me vas a tirar? ¡Bam, bam! Pero no, como son los... Pero si... Pro... No sé... Tú lo sabes... Los grupos... los grupos de salvación ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si, ¿qué? cosas en estos días. Yo entiendo. ¿Y por qué me preguntan? Porque ellos pidieron que yo ponga Dark Horse desde el año pasado. Por eso yo estoy poniendo... Porque yo no estoy jugando Roll. Ellos solamente se divierten cuando yo estoy jugando Roll. Es lo que pasa. Ok. Para... Para ser mejor. Para mejorar el Lucho. Y para mejorar otras cosas. Entonces no solamente puedo jugar el LoL. No sabemos cuando va a terminar. Cuando va a acabar el LoL. Ahora mismo Roll da mucho... Mucha... Mucha... Mucha cosa. En... Cualquier cosa. Pero... Para rendered Registro de Flash. Creo que lo que Pedro me caldeme. Vamos aians. ¿Qué es eso? ¡Uah! Otra vez me salió El pet Ya casi estoy terminando Este juego Oye, ¿qué tú estás pidiendo ahora? ¡Mambo, sword, potion! Ok, voy para acá ¡Ay, mierda! ¡Ay, eso sí! Eso sí, eso sí Eso sí, necesitaba esa Eso sí necesitaba Eso sí necesitaba Eso sí necesitaba eso Ok Ok Es muy bueno ¡Hara! ¡Ven! ¡Ven! Oiga, eso... ¿En serio? Eso está bastante bien ¡Rum! ¡Ah! «¡Sí! Oiga, obviamente, podemos perder este trabajo Hola, ¿no? ¡Oiga! Yo no puedo ver todos los juegos Put Debes ir comprar El defensa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿NosLO no? ... ... ... ... Voy para la derecha primero Puede que hay algo Aquí Está perfecto Ok Por eso debemos ser main Main civil Por eso Ya va a salir otra vez Pero No tengo problema Yo sé cómo matarlo Ya me he dado cuenta Él va a tirar una cosa Y esta ¡BAM! 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 Y entonces Al luego otra vez ¡TARAN! ¡BAM! 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 ¡TARAN! ¡TARAN! No me, no me, no me, no me, no me, no me Va, va Ser débil Sería mejor a pegarle Au, aquí no Aquí, aquí Au, perfecto Easy, easy, easy Así violamos Que bueno es con esa, que buena arma Esa de verdad Me da la cosa bastante basura ¿Por qué? No quiere que yo gane esa partida A ver Voy a cambiar para eso No quiere que yo gane esa partida Para acá, primero lugar Frontelo, primero lugar What the fuck Ah, eso sí Ok, ok 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 y y y y y y y y ¡Oh! ¡Oh! ¿entonces esto está bien? Con la gente puedes tirar dos, ba-bam, 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 ¿qué? ¿Es en serio? Eso, es mentira, ¿no? Oiga, no mames. ¿Cómo es posible? Eso está muy bien, eso está roto, de verdad. ¿Eh? Se rompe todo. ¿Sí o no? Hay que se rompe todo. Va a salir una. Va a salir. Gracias. Con la gente. Poroomb. Bam, bam, ba-bam,lers. Bec, Améрушahy. ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, no mamé! me dijo que se me va a cuidar de que tanto dinero que tengo voy a ir para acá tiene la vida main glitch oi que no hay ninguna cosa más fuerte que eso es verdad bien eso ese creo que ese will do muélete otra vez me salió esto pero ese shakun es un poco basura ay por que no hay ustedes vieron que ese shakun tiene mucho daño pero es mejor eso esta mucho mejor que otro muere babam yo no se es en serio? eso me hace mas facil esa armadura tiene mas mas